Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal Hoy es un día especial Porque es el cumpleaños de Di algo, ¿de qué día es el cumpleaños? ¡De la misma rata! ¡De la nena! Y lo vamos a celebrar con una ¡Tarta! Hoy lo vamos a celebrar en casa Porque estamos aquí de confinamiento De cuarentena Bueno, vamos a ponernos a ver Unos vídeos que le ha grabado a la familia Y a ver qué tal están A ver si la tratenemos un rato ¡Uy! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Feliz! ¡Bien! ¿Dónde está la Ángela? ¿Dónde está la Ángela? ¡Bien! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Te deseas tus abuelos de Paxi! ¡Cumpleaños feliz! ¿Y a qué más da? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No lo puedo ya retener! Éramos inseparables Y ahora ya no No lo logro comprender Había una vez tres cerditos que eran hermanos y vivían en lo más profundo del bosque. El lobo sopló y sopló. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vamos a dar la tarta, ¿eh? ¡Vamos a dar la tarta! ¡Sí! ¡Y le vas a dar la tarta! ¡Ay, chicos! ¡Ha llegado! No, no lo esperábamos, pero ha llegado una cosita para Ángela. ¡Ah, perdón! A ver, ¿qué ha llegado para ti? ¡Ha llegado un paquete! ¡Ha llegado un paquete! A ver, con todo esto, pues no lo esperábamos tan pronto y lo pedimos, pues, hace unos días. que no queríamos por el tema de paquetería y tal, porque sabemos que no queremos tampoco pedir muchas cosas. Pero esto es que lo teníamos que pedir. ¡Y ya no veréis lo que es Ángela! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa de mí! ¡Cosre, no! ¡Antonia! ¡Te llamo en un momento! ¡Que es que ha llegado un paquete muy importante para la niña! ¡Te llamo en un momento! ¡Ahora lo ves, ¿vale? ¡Venga! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ángela! ¡No me lo esperaba hoy! ¡No me lo esperaba hoy! ¡Eseñalo! ¡Eseñalo ahí, Ángela! ¡Y es que no me lo esperaba hoy! ¡No me lo esperaba! ¡Ángela, qué bonito! Es que estamos viendo la peli de los Grelis, y es fan del Grelis bueno. ¿El Grelis bueno? ¿Cómo se llamaba? De Grismo. ¿De Grismo? ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Y es súper suave! ¡No, mira! Yo creo que hay que llevar a pilas, ¿no? ¡Vale! 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 ¡Me trae el esto! ¡Vale! 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 ¡Mirad! ¡Mirad cómo canta! ¡Mirad cómo! ¡Mirad cómo canta el Grelis! ¡Es súper mono! ¡Hola! ¿Dónde se le da? ¡Y llevar a su vida de cumpleaños! ¡Qué guay! ¡Hace casualidad, eh! ¡Es que es el mismo, eh! ¡Igual, igual, igual! ¡No se puede mojar, eh! ¡Lo pone aquí! ¡No! ¡Además, mira! ¡Lo pone aquí! ¡Las tres reglas, papá! ¡Recuerda! ¡Que no le den los rayos del sol! ¡Que no coma después de medianoche! ¡Y nunca, nunca debe mojarse! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Le ponen malitos! ¡Claro! 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 ¡Hola! ¡Claro! 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 ¡Vamos a manejar todo el rato de Wim, 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 Wim! ¡Claro! Entonces, compró, se encargó de comprar una torta para la niña, de comprar algunas cosas para picotear y hacer una mini fiesta, aquí los tres olicos hoy, de cumpleaños. A ver qué tal se da hoy el día. ¿Le ha caído agua? Sí. ¿Sí? Mira, a ver, que le ha caído agua. ¡Oh, oh! ¡Di hola, tata! ¡Hola, tata! ¡Mira! ¡Ay, qué bonita que le ha caído! ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Ay, mira! ¡Mira, te queremos mucho! ¡Hola, bebé! ¡Date la vuelta, mira! ¡Mira quién es! ¡Date la vuelta por aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, cumpleañera, 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 cumpleañera! ¡Mira, cumpleañera, cumpleañera! ¡Me caño! ¡Me caño! Ángela, el abuelo nos ha mandado por correo un poema. ¿Quieres que lo leamos, el poema? Vamos a leerlo. ¡Dile gracias, abuelo! ¡Dile gracias! ¡Guau! ¡Dile gracias, abuelo! ¡Se mira! ¿Lo leemos? ¡Venga, vamos a leer! Hoy, al verte sonreír, descubro que el sentimiento es un mágico argumento en la historia y que vivir es caminar y seguir paso a paso persiguiendo aquello que está latiendo y se llama corazón. La verdad de esta razón está contigo viviendo. Es un abrazo que vuela en los ojos de tu padre y en el pecho de tu madre la esperanza se cincela mientras en la cuna vela tu sueño de madrugada que en una noche encantada teja historias una a una hasta que crees que la luna duerme contigo abrazada. Sabes, Ángela, que puede el cielo contigo estar cuando empiezas a soñar y en un cuento te concede la magia que siempre accede en tu almohada para darte un corazón que comparte con las niñas que son buenas y tienen sus almas llenas de besos que regalarte. Hoy es marzo, llegó el día en el que el tiempo ha querido que en tu casa, como un nido, nazca el amor. Todavía crece y crece la alegría envuelta en trozos de anhelo que van levantando el vuelo en mitad de tu sonrisa donde siempre se divisa la belleza de tu sierra. ¡Chula! Tus abuelos y tus tías. ¡Muy gracias! ¡Nos ha gustado mucho! ¿Te ha gustado mucho? Bueno, veréis, están todos en siesta y compramos, Vicente y yo, goma eva porque queríamos hacer, desde hace ya un mes teníamos pensado hacer una fiesta pirata porque le encanta Peter Pan y el Capitán García y se decía que quería una fiesta de piratas así que hemos comprado goma eva para hacer unos sombreros de pirata me voy a poner yo porque el año se despertará en una hora así que espero que me dé tiempo a tener tres sombreros pirata y unos parches para hacer la fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 Espérate aquí un poquito que te voy a preparar una cosita, ¿vale? Feliz, para? El pirata además ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos un reanio feliz Y sorpresa Pero es que viene otra sorpresa Más, ah que tiene más sorpresos y más parches y una espada para ti ¿Pero por esas? Venga que vamos por esas ¡Bebe! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Es tuyo bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! ¿Tienes? ¿Tienes? No, es así ¿Cómo es? ¡Tienes la vida! ¡Tienes la vida! ¿Sí? ¿Así es? ¡Tienes la vida! 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 ¡Qué chulada! ¡Den cumple la Ángela! ¡Que cumple tres añitos! ¡Y mira mi pirata favorita! ¿Quiere mi pirata favorita? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi chica! ¡Qué guapa! ¡Bueno! ¡Pueblo aquí la tarta! ¡Su tarta de Ana y de Elsa! ¡Y papá ahora va a venir que estamos todos vestidos de piratas! ¡Que es el cumple que quería celebrar el pirata! ¡Eh, Ángela! ¡Esta una tarta! ¡Jajaja! ¡Mi palo! ¡Vamos a mirarr annex deetejo! ¡Chu-kadu! ¡Soy el pirata! ¡Barbara roja! ¡Yo soy el pirata! ¡Vamos al comprar! Más fuerte! ¡Más es fuerte! ¡ уже fuerte! Toma que va a correr una cosita, coge el móvil Ay que va a correr una cosa Que chulo Ay que bonita la Rapunzel Mira aquí Angela Está chula eh Dices guau Dices guau Un cumpleaños diferente pero especial Tan especial como siempre Porque todos hemos podido cantarte Y hemos podido ver de nuevo tu sonrisa Un año más al soplar las velas Te queremos Angela Música 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 Música